Noche para el disfrute cultural desde el Teatro Tomás Terry, donde artistas y enfuegueros concibieron este homenaje dedicado al aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Asistió de manera especial el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto a miembros del Buro Político, del Comité Central y de los Consejos de Estado y de Ministros. Sueños y esperanzas denominaron a este espectáculo que dignificó en cada una de las presentaciones las esencias más autóctonas de la historia patria. Un variado elenco tradujo aquí el sentir de un pueblo apegado a la defensa de la cultura como baluarte de la nación. Fuerza, prestigio y valor honran su mayor virtud. Y por esa gratitud de todo el deber cumplido para cantarle he traído verso, guitarra y la uva. Desde lo clásico a lo folclórico, del poema a la décima y de la danza al canto se hizo tributo en este escenario, vísperas del Día de la Rebeldía Nacional. Así aconteció esta actividad cultural memorable en la que Cienfuegos transmitió desde el arte el orgullo de conmemorar este 26 de julio en cada escenario su quehacer cotidiano. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.